¡Suscríbete! ¿Puedo invocar a un dios maligno? Bueno, un dios maligno no. Algo que sea duro. Entonces, vale. Seis igual. Es que estas cosillas... Ah, vale, que era un... Corazón 5. Vale, pues tendré que ir por aquí. ¡No! ¿Qué vas a hacer? Te ataco... No te puedo atacar. ¡Desaparece! ¡No! Sí. Hay que acabar con... Las cosas estas. ¡No! ¡No! ¡No te voy a dejar que cantes! ¡Ay la madre que lo parió! ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¡Apá! ¡Dios, niggas! ¡Vamos! 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 A ver... Donald... ¡No! ¡Joder! ¡No! 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 A él... ¡Al... al malo! No... Se dio cuenta... Me caen mal las trompetas estas, tío Me caen muy mal No me vas a dar, jamás Toma, no me hicieron nada ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué cabrón que sacó un 6 a ver! ¡Fuerza! 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 ¡Anda a subir, tío! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡4700! ¿Era 4700 para el próximo nivel? No, 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 creo que vi mal. Será 4100. Eso tenía que ser un 1. Por dios. Un 1. Ay, la leche. No, de momento esta es nada. Un 5 y un... Eh, lo hechazo a este. Un 1. ¡Hala! Y encima yo quería atacar al amarillo. Ah, pues no. Era 4700. Vi bien. No, no me equivoqué. Wuffy, espero que sea alta. Vale, si es alta. Pero bueno, aquí no van a aparecer más enemigos seguramente. No, ya está. Anda, pues en toda la boca, jodido. ¿De verdad están vivos? ¡Ah! ¡Darnold! ¡Gilfie! ¡Ya! ¡Toma ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hala! ¡Hala! ¡Cómo le gusta pegar aquí a la gente! ¡Bien! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ja! ¡Ya! ¡Oh! ¡Hala! ¡Hala, que canto! ¡Qué pasada ataque! Una combinación ahí ¡Hala, a mí no te me pongas así, ¿eh? ¡Hala! ¡No apareció más nadie! Cuando guardo algo por si viene alguien, no viene nadie ¡Dios, mira que hasta arriba! Y aquí no aparecerá nadie, ¿no? ¿Dónde tiene que aparecer alguien? ¡Anda, un 4! Pero me refiero, era un 4 de... De la espada de aquí ¿El arpa no sé qué? ¿El arpa espada? No, no, no creo que sea eso ¡Oh, sí! ¡Ahí está la posibilidad! ¡Mierda! ¡Joder, tío! ¡Si está ahí al lado, colega! ¡Oh, la verdad! ¡Ya! ¡Se me pone morado! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No, no! ¡Cumbia! ¡Forte! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Anda ¿me curó? Bueno de momento no me curó al máximo... ¡Aguanta! ¡Forte! Tengo que usar todo esto... Ven La carta Ven acá Arpa de Hada Ah, bueno Seis era, creo Vale, ahora vamos a usar Ya sé la carta que voy a usar incluso Pero antes de usar nada Quiero mirar una cosa Vamos a ir a por Bueno, vale Tengo Ah 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 Vamos a ver, primero esto es para mirar, vale, ya más o menos miré donde está y ahí te pillé, no creas que te ibas a escapar, vale, ok, espera, espera, que entonces tengo sitio para ponerme un de estos, tengo 24 points Ah, esta también es buena De momento no me voy a poner nada, ya que estoy aquí voy a seguir haciendo élite Tú eres el elegido Ah la ¡Eso fuerte! ¡Venga! ¡Ahí! ¡No! ¡Aparece! ¡Venga! ¡Hombre! ¡Ya podría salirme ya...! Poco de élite... ¡Ah! ¡Aquí! ¡Bien! ¡Menos mal! Pensaba que no iba a llegar a salir ¡Vamos! ¡Pol! ¡Pol! ¡Fie터! 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 ¡Vamos! Vamos a mirar... Joder, me voy a quedar ciego, tío No puedo ver tan rápido lo que quiero Vale No, todavía no Esperad Estoy mirando todavía Vale Es que te quedas sin ojos, eh Vale, mal Mal, mal, mal Ay, mal Es que ir a por A ver Las caras, caras de verdad son las Las de agua, estas Parecijo sin tener sitio Casi Casi tengo sitio, pero no Casi, pero no Venga, élite Aparece No hubo suerte No hubo suerte Mala Joder Bien, bien Oh, que bello ¡Fuera! ¡Puera! ¡Huelta! ¡Bien! ¡Venga, élites! No, no, no sale, ¿eh? No, quiere salir la fría. Pues me estoy dando bastante de esto. ¡Ey! No puede llevar más Naipes Mapa, Eli. Ah, oh, ok. ¡Naipes Mapa! Ah, vale, Naipes Mapa. Ok, vale. Ya sé lo de las puertas. Vale, ¿cuánto me queda? 22, ¿no? No, qué coño, 22. Sí. Sí. No. Ah. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. ¡Ey, bien, élite! Así tengo suerte y puedo convertir la casa que me acabo de poner en élite. A ver es que sería un puntazo. Aunque es un poco complicada, la verdad. A ver, ¿dónde está? Vale, ya te vi. ¡Oh, jeep, n***! Vale, por aquí. A ver, igual a 5. Vale, voy a buscar una carta. Esta no tiene 5, esta tampoco. Esta sí. ¡Ey, bien, está bien! ¡Ey, bien! ¡Ey, bien, está bueno! ¡Ey, bien, está bien! ¡Ey, bien! También se lleva mal con Donald Ah, está en el 1 Bueno, en todos los juegos ¡Oh, qué listo! Parece que sí Es un poquito chulito, ¿no? Más de duro, más de duro Seas el duro Ahora hay que volver Hay que volver por donde vinimos A la izquierda era, ¿no? Aquí Izquierda según la referencia de Sora ahora mismo Allí, izquierda ¿Wendy? Mamma mia Uy ¿Vos es, Trico? ¿Vos es, Trico? No duró mucho en mi equipo Vamos a ver qué me encuentro antes ¿La puerta dorada? ¿O la puerta esta de sin corazón? No me aparece nadie Les azoré tanto Que ya ni me aparecen No aparecéis, ¿eh? Al cargarse a todos Pues es lógico que no aparezcan ¡Eh! ¡Eh! Ahora que acabo de pensar Una cosa Modificar Sí, vale No, 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 no Vale Veinticinueve Uff, esta Joder ¡Tú! Seguimos en la estancia De élite, ¿no? Que puede... Puede salirme No, 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 no ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Tranco! ¡Ay! ¡Nos vemos! ¡Ya! 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 ¡Ha! 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 ¡Muy bien! Vale, vamos a volver elite... Vale, la encontré, la encontré, la encontré y... ¡Bien! ¡Qué bien se me da esto! Que sí... Vale, vamos a mirar una cosita... 21, 22... Lo máximo 22, tío, ¿no? Joder... Vale, no tengo sitio para... De todas formas, la quiero poner... Vale... No sé si... Dando alguna... Por aquí... Esta es de 3, pero... Joder, por 1... Carlos, es una출hable cab schauen... Si... Llegas y desce, dama... Oh... En la cantidad de brazos que estas enra... Solo ahí... "...900,000,000,000,000 ...000,000,000,000..." Que no pare el combate hasta que no me salga una, como si tengo que matar a cien enemigos, me da igual, que más, no paréis, infinitos es necesario, si me salió. Vale, ahora vamos a observar y a poner, encontrada, acertada.